La industria gráfica está cambiando. Tiros más cortos, tiempos de respuesta más rápidos, más tipos de trabajos. ¿Estás preparado para competir? En ese día te presentamos la familia de prensas digitales Ceroxversan. Las prensas que están diseñadas para ayudarte a automatizar, avanzar y hacer más. Cada modelo de la familia Versant lleva la automatización al extremo. Pasarás menos tiempo haciendo ajustes manuales y calibraciones, eliminando reprocesos y errores. Versant brinda un alto nivel de calidad de imagen en sus trabajos de principio a fin. Las innovadoras tecnologías de Cerox, como el fusor compacto de banda, la impresionante resolución Ultra HD con cuatro veces más pixeles que el estándar. El tóner de emulsión agregada y una mayor compatibilidad con tipos de papeles, incluso sintéticos. Todo esto en formatos de hasta 33 por 66 centímetros y la capacidad de imprimir de 80 a 100 páginas por minuto en papeles de hasta 350 gramos. Todo esto para lograr producciones de alta calidad, menos tiempos muertos, entregas más rápidas, así como la capacidad de realizar más tipos de trabajo con bajos costos de impresión. Puedes incorporar soluciones y poderosas opciones automatizadas de flujo de trabajo y de impresión personalizada. Podrás crear aplicaciones de alto valor en sus tratos únicos y producir trabajos con una amplia gama de opciones de acabado que reducen el trabajo manual. La familia Cerox Versant te ayudará a ser más productivo y entregar a tus clientes impresiones diferenciadas. SD, optimiza la impresión.